Muy buenos días a todos, aquí MrFreddy456 y bienvenidos a un nuevo video de Pokémon y Herlock En esta ocasión, pues, hoy nos vamos a enfrentar al penúltimo alto mando de... Ya le voy a dar un meter máximo al tiriataque de Rokko Pero en fin, hoy nos vamos a enfrentar al penúltimo alto mando de la Liga de Kalos Luego de ayer haber vencido a Malva Y yo creo que vamos a ir contra este que, si no me equivoco, es Tileo Yo estoy grabando este episodio justamente después de grabar el anterior Y pues, la verdad, estoy muy nervioso Principalmente por todo lo que pasó hoy Que, a ver, el Francia y Australia lo entiendo Pero lo de Argentina... Lo de Argentina... Lo de Argentina a la vida subida no tiene ningún tipo de sentido La verdad es que, bueno, yo estoy bastante nervioso No debería burlarme Porque mañana juegan a la selección en la que voy, que es Alemania Y... Y Alemania ya se ha ido Desde el Mundial pasado se fue en la fase de grupos Así que... No debería burlarme Pero en fin, viendo el lado positivo Se fue en la fase de grupos del Rusia 2018 Estoy acostumbrado a ver a Alemania perder Así que... No... No creo que me afecte tanto Probablemente no termine llorando Porque no soy de los que se ponen a llorar por ese tipo de cosas Aparte, pierde contra Japón Que Japón... Japón creo que no es... A ver, no es el equipazo Creo que no ha ganado ningún Mundial Pero... Si tiene lo suyo Si tiene lo suyo Además los jugadores se pueden convertir en Super Saiyajins Así que bueno Aquí vamos Bienvenido seas joven contendiente Como miembro del honorable alto mando que soy Te mostraré la grandiosidad Ante ti se encuentra Tileo El afamado caballero duro como el acero Y sus leales Pokémon Te prometo que me emplearé a fondo Para que se disfrute del espectáculo Que supone ver a alguien de mi nivel Entablar un combate Pokémon Que de comienzo pues El combate Aquí vamos Combate contra el tercer alto mando de la liga Pokémon de Kalos Tileo te desafía y saca un Ductrio Abro con fail Mira Metería las púas tóxicas Pero es que no me quiero arriesgar No me quiero arriesgar de que ese Ductrio me haga algo de tipo eléctrico Así que bueno Mejor nos lo sacamos de encima Ya Gasper suba el 60 Genial Xaymin Xaymin Yo creo que Crista rueda fuego Ojito Xaymin que puede ser Ok, es la forma Cielo Tajo aéreo no me quita mucho Bueno, ha sido crítico En mi defensa diré que me ha quitado tanto porque ha sido crítico Y lo quema Ok, creo que ahora si no me fallan las matemáticas Otra rueda fuego Otra rueda fuego más las quemaduras lo matan Ah, no, no hubieron, no fueron falta las quemaduras Hydreigon Hydreigon es siniestro Tengo fuerza lunar con Gaspar Pero es que Gaspar es tipo psíquico Y Gaspar es tipo Y también tiene leofilización Es que la cosa es que yo no sé si Gaspar puede aguantar un ataque de Hydreigon Hydreigon Digo que nos arriesgamos, rezamos porque no tenga persecución Y le hacemos leofilización No, no hay de otra Va a ser más rápido que yo porque es Ahí le está el 60 Oh, no, no somos más rápido Enfado, enfado, tiene enfado, tiene enfado Ok, hay que, ah, lo cambiamos a roco Se queda, ahora se queda atrapado en el enfado Así que durante 3 turnos no nos va a poder atacar Creo Ok, ahora queda confuso, ahora queda confuso Si le ataque Y el ataque de Hydreigon, por favor Vamos Ok, por favor Va, no le das nada Si puedes no le das nada Ok, ahora va a usar la poción Voy a usar la poción Así que bueno, nosotros vamos a hacer Tirateca otra vez Espero que esta vez sí lo pueda congelar Confundir No, confundir, no Paralizar, quemar No Enfado seguimos teniendo la Super Guarda Eso es lo bueno de roco Lo malo es que Los ataques que le afectan Son los mismos que afectan a 6 y a Krista Al menos con el tipo eléctrico Que le hace mucho daño a los 2 A los 3 Bien, tipo planta, Krista no tanto Pero a 6 sí Y... Ok, lo quema Perfecto Y estoy aquí haciendo Enfado Eh, tiré ataque bloque Perdón Porque literalmente Tu asumbrío Del Hydreigon es tipo siniestro O sea que no le voy a quitar nada Eh, ya embrujada Y salmuera Eh, intentaría salmuera Pero al ser Salmuera un ataque Que no hace tanto daño Con la vida completa Pues no es tan rentable ¿Saben lo que quiero decir? Ok, perfecto Rocosual 65 Tengo el micrófono prendido ¿Verdad? Sí, tengo el micrófono prendido Se imagina que grabé El episodio de ayer De ayer Y el de hoy Y lo me haís Ya embrujada Ese ya sube un poco, ¿no? Ok, zumbido Perfecto Ojo que Ganamos el último El tercer alto mando Ojo, no sabía que ese era su último Pokémon Ojo, ya embrujada Zumbido Tenemos la superguarda El tercer alto mando es Nuestro Es así Sin duda El poder De la devota confianza Que te profesa en tu Pokémon Es lo que me ha derrotado Mi serpría ha ganado Es el número que no voy a decir Pokédor es por vencer Caramba, caramba Me quito el sombrero Ante la impecable técnica De la cual Hace mostrado ser poseedor En cuanto menos curiosa esta sensación En vez de mi corazón En vez de mi corazón Por un parte Es una alegría Ante tal poder Y por otra Me reconoce la tristeza De haber perdido Sea como fuere He de reconocer Sin lugar a dudas Tu valía Por esta razón Te considero digno Y me agrada contar Con tu presencia En esta Nuestra casa El alto mando Tus ojos brillan Con fuerza Por haber llegado tan lejos Pero no te confíes Pues a ti Aún tienes Aún gran condicante Y no solo eso Sino que en caso De que nos vencieras Tendrías que hacer frente A nuestra campeona Bueno chicos Mañana Mañana saben lo que viene Último combate Contra el alto mando Narciso Así que bueno chicos Nos vemos mañana Y sin nada más que decir Salvo que recuerden Suscribirse A que darle conmigo Todo el papeleo Que yo siempre digo En la que tiene aquí los videos Yo soy Mr. Freddy Me despido Adiós